El número de contagiados por COVID-19 superó los 100 casos del virus en el departamento para un total de 114, reportándose 24 nuevos casos de COVID-19 en el departamento, de los cuales 65 están activos, 4 fallecieron y 45 se han recuperado. De los nuevos pacientes, solo uno se encuentra hospitalizado. Así lo dio a conocer el secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar. Quiero informarle a los santandereanos de 24 nuevos casos positivos de COVID-19 en el departamento, entre ellos 12 mujeres, 10 hombres y dos menores de edad masculinos. En los municipios de Bucaramanga, 4 casos, en el municipio de Piedecuesta, 6 casos, Florian Blanca, 5 casos y Girón, 9 casos. Es decir, que asciende a 114 casos confirmados positivos en el departamento de Santander, de los cuales 65 están activos, 45 ya se encuentran recuperados y lamentablemente 4 fallecidos. Otras 5 personas han logrado superar la enfermedad en Santander. Se trata de pacientes masculinos de 31, 40, 46, 51 y 54 años de edad, residentes en Barranca Bermeja. Reiteramos las recomendaciones, las medidas preventivas, el uso de tapabocas obligatorio, el uso de gel antibacterial y el distanciamiento social. Asimismo, nueve son los municipios que tienen presencia del coronavirus, como Barbosa, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Florida Blanca, El Socorro, Girón, Guapotá y Piedecuesta. Se le pide a los ciudadanos mantener la guardia ante el coronavirus y seguir acatando las medidas necesarias para protegerse de la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.